Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Les traigo un tema del cual ni a mí ni a nadie les gusta hablar, porque es un tema como medio horroroso, triste, misterioso, lloroso, pero son temas que hay que también mencionarlos, porque tenemos que tener fuerza de voluntad para todo. Por ejemplo, es típico escuchar y encontrar que las personas piensan sobre la vida como que esta nunca termina, como que somos dueños de esta, de la vida y que ellos mismos deciden sobre esta, sobre la vida, de tal manera que no piensan en la muerte, jamás piensan en que se van a morir. Y cuando lo hacen, sienten temor o simplemente la evitan. Es que la muerte significa separación del cuerpo con el espíritu. Ahí se separa el cuerpo y el espíritu. Dejar de existir, dejar de vivir. Que el cuerpo se ha llevado al sepulcro. No se sabe cuándo llega la muerte. No sabemos cómo llega la muerte. Y no sabemos la razón por la cual llega la muerte. Pero tarde o temprano, ella llega de sorpresa y te sorprende la muerte. Por eso es que hay que estar preparado. Las personas no hablan de este tema porque no desean que llegue la muerte. Porque aunque estén pobre, rico, enfermo, en una silla de ruedas, postrado, nadie desea morir. No quiere morir. No quiere que llegue ese momento de la muerte. Entonces tenemos que estar preparados para recibir ese cantazo de separar el cuerpo del espíritu. Hay que estar preparados de la mano de Cristo Jesús para tener una segunda oportunidad para saber a dónde vamos después de la muerte. Me gusta algo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahí me come lo dulce a mí. ¿Saben por qué? Una de las personas en la Biblia que tiene una actitud serena, segura, normal, tranquila y dispuesta para morir con alegría y gozo y sin remordimiento es el apóstol Pablo. En el capítulo 25.11 dice No rehúso morir. En otra palabra estoy listo y lo hago con tranquilidad, seguridad y en otro pasaje de la Biblia él ha dicho porque para mí vivir en Cristo y morir es ganancia. 1.21 de Filipense por ahí creo que anda. Admiro la perspectiva que Pablo tiene acerca de la muerte y su disposición para morir. sabiendo que ya hizo lo que debía de hacer y que al morir irá a un mejor lugar. O sea si todos los seres humanos siguiéramos las huellas o el camino que siguió el apóstol Pablo si tuviéramos en la luz que caminó Pablo que estuvo también en tiniebla porque Pablo era un perseguidor de los cristianos. Sin embargo el apóstol Pablo dice al final de los casos que es ganancia morir en Cristo Jesús después que Cristo lo tumbó del caballo ¿por qué me persigue? entonces cuando la muerte persigue a Pablo Pablo que hace que dice que morir en Cristo es ganancia o sea si nosotros los seres humanos pensáramos tan positivo como pensó el apóstol Pablo la muerte fuera como un dulce leche pero nosotros no queremos ni siquiera hablar de ese tema creemos que la muerte es el cuco más grande que nos puede salir pero cuando usted está preparado y ha recibido a Cristo Jesús como su salvador ya la muerte lo que usted le sabe es la gloria porque ya usted sabe a dónde va a dónde los rigen esos caminos después de la muerte Dios le bendiga mis hermanos y no le tema la muerte yo aquí desde mi lecho le mando este mensaje no se asuste compañero que nadie se va a morir de suto ni de miedo y cuando usted vaya a morir no tenga temor espere la muerte con alegría y gozo y con mucha seguridad y certeza porque sabe para dónde va Dios le bendiga más clinch